Vamos con Fernando Rodríguez, reportero de NMAS, con la situación que prevalece en Chalco, Estado de México. Fernando, muy buenos días. Adelante. Octavio, muy buenos días. Gusto en saludarte. Pues continúan las labores de limpieza en esta zona de Chalco, estos fraccionamientos, tres fraccionamientos que fueron afectados severamente por el desbordamiento del río del Canal San Martín. En los días pasados, las personas que habitan, estamos en este fraccionamiento, la parte de Los Héroes, la colonia Los Héroes, han estado las personas, los habitantes, limpiando, tratando de limpiar el lodo, la basura que también llegó hasta esta parte. Hay que especificar que el Canal San Martín, pues es un canal de aguas negras que tiene mucha basura, está muy contaminado y es por eso que han quedado también todos estos objetos que arrastró el agua, pero que también se perdieron al momento en el que el agua se invadió las viviendas y esta zona comercial. Se espera que en los próximos días, pues pueda retomarse la vida cotidiana, pero continúan las labores de limpieza por parte de diversas dependencias estatales y municipales, así como de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Se han hecho también un trabajo de censo para determinar exactamente el alcance de los daños. Son alrededor de 200 casas en esta colonia Los Héroes, pero en total fueron tres fraccionamientos afectados y se habla de más de 600 viviendas dañadas. Se ha hecho también un trabajo de vacunación para salvaguardar, para prevenir cualquier riesgo a la salud de las personas. Te comento que aquí en las últimas horas, o al menos desde el día de ayer, no ha llovido y eso ha permitido que las labores de limpieza continúen y se espera, como te repito, que en los próximos días todo vuelva a la normalidad aquí en esta zona de Chalco, Octavio. Pues seguiremos muy pendientes de cómo se vaya desarrollando estas labores de limpieza y la atención a estas personas que perdieron parte de su patrimonio y daño en sus viviendas. Gracias, Fernando. Gracias.